El Consejo Superior de Deportes ha firmado un convenio de colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y su Fundación. El presidente del CSD, José Ramón Lete, ha rubricado el acuerdo y ha destacado su importancia, ya que gracias al mismo se establecerán protocolos en el trabajo multidisciplinar del tratamiento de la obesidad con deporte, una cuestión tremendamente importante para toda la sociedad. Tenemos una oportunidad histórica y humanera de que estemos firmando este convenio, que yo creo que puede empezar a cambiar un poco esa tendencia y esperemos que así sea. Es uno de los actos seguramente más importantes de responsabilidad que un secretario de Estado para el deporte puede hacer y que seguramente no habría hecho nunca.